Es difícil a veces explicar a la gente cuando tienes un resultado de este tema y las circunstancias, cómo pasan, todo. El equipo no juega tan mal, nos hacen goles de falta de atención, de determinación en jugadas individuales que te molestan. Y bueno, que el equipo tuvo oportunidades porque también le creamos, pudimos haber hecho algo más y las dejamos pasar. Entonces, ya todo lo que sucede alrededor, con las acciones, con todo lo que se involucra para la participación del rival y de todo lo demás, pues bueno, ni hablar así es. Así es el fútbol. Empezamos con preguntas acá en la sala, a la derecha. No necesitan el micrófono. ¿Cómo se siente usted personalmente con el equipo, su participación dentro de ese torneo? Primera participación del Puebla y de la misma manera, ¿cómo ve el equipo? Cinco encuentros sin conseguir una victoria y ¿qué es lo que debe de cambiar de aquí a lo que va a suceder en la Liga de Mielos? Desde luego que es molesto el no sacar buenos resultados, a pesar de que algunos partidos no han sido malos. Hemos tenido errores que nos han costado y es lo que nos hemos llevado a consecuencia. Todo lo que esté alrededor de esa parte podrían ser excusas que no nos gusta poner, al contrario. Todo lo que sucede es cuestión de lo que nosotros hemos provocado. Bueno, gracias. Me gusta este reto porque Puebla es una ciudad que conozco, el equipo, el CUBAI. Tengo historia en todo el tema de Puebla. Creo que el plantel no es malo, al contrario. Tiene condiciones buenas que había tenido torneos regulares. Y creo que necesitamos para mucho más, salvo que no hemos podido libanar esa consecuencia de buenos resultados para poder estar en mejores posiciones, en mejores cosas. Hemos tenido siempre oportunidades de gol en los partidos. Y creo que hemos cometido los errores que nos han costado y se han mostrado en el marcador. Entonces, todo eso tenemos que corregirlo. Somos muy claros, muy analíticos, muy directos, muy francos con lo que hacemos. A veces molesta o nos cuesta, pero es la realidad y hay que enfrentarlo. Ok, ahora cambiamos a preguntas de Zoom. Empezamos con Mauricio González. Mauricio, tu línea está abierta. Muchas gracias. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto volverlo a saludar. Mauricio González de Babel, México. Preguntarle, en este caso, pues sí, ya la eliminación está. Lo que pasó, pasó. Se lleva el análisis, la revisión, el aprendizaje. Pero, ¿cuáles son los planes para Puebla dentro de esta semana para que se siga trabajando en el sector de la línea de la X? Mauricio, repítala, por favor. Lee, ¿puedes meter este micrófono para mí? Ahí, ¿me escucho bien? Profe, pregúntale rápidamente es, ¿cuáles van a ser los planes del equipo rumbo a estas semanas que van a estar en la inactividad para el regreso de la Liga MX? Gracias. Pues mira, la inactividad será en la parte de tener partidos de competencia. Veremos cómo se reprograma todo en nuestra Liga. Por lo pronto, nosotros seguiremos trabajando muy fuerte, checando todo el análisis de estos partidos para corregir. Porque, si no corregimos estos detalles, pues bueno, vamos a incidir en lo mismo, a cometer los errores que nos han costado los puntos, ¿no? Gracias, profe. Y la próxima pregunta viene de Sergio Alonso Venegas. Sergio, tu línea está abierta. Gracias, buenas noches. Sergio Venegas para Pizarra Deportiva. Profesor, ¿qué le gustaría, o qué posición le gustaría apuntalar para el resto del torneo y quizá para la Liga MX, si le deseo éxito en el torneo, profesor? Gracias. Mira, todavía eso lo estamos checando con la directiva, de buscar el refuerzo que nos pueda complementar. Tenemos que ser muy claros en lo que nos hace falta y de determinarlo, ¿no? Yo creo que eso esperaremos a que ya lo tengamos para poderlo aclarar con ustedes, ¿no? No me gusta adelantar cosas hasta que no lo tengamos. Sí lo tenemos ya muy visto todo, pero hasta que no tengamos muy claro todo y lo tengamos ya en puerta, entonces lo haremos saber. Ok, y por la última pregunta, vamos a Orlando Castellán. Orlando, tu línea está abierta. Gracias. Buenas noches, Chepo. Orlando Castellán, el servicio informativo en deportes. Sí. Chepo, ¿qué aprendizaje te dejó estos dos partidos, este torneo, en dónde tienes que corregir para que este equipo de Puebla tenga los mejores resultados, más allá de que se hace a veces muy buen fútbol, pero algo le está pasando a este equipo de Puebla que no ha podido apuntalarse en esa parte de tener los mejores resultados que tú quieres? ¿Pero qué aprendizaje te llevas en esa parte de este torneo? Ha sido muy claro los errores que hemos cometido, ¿no? Si ustedes han visto los partidos y las formas como nos han hecho los goles, tenemos que poner mucho más atención, ser mucho más determinados en las acciones individuales y no nomás en la parte defensiva, sino también en la ofensiva para crear, para ser más contundentes, se presentan oportunidades y las dejamos pasar, ¿no? Entonces, en eso tenemos que poner mucho más atención. Lo hemos hecho, lo estamos trabajando, pero tenemos que seguir insistiendo y corregir ese tema. Gracias.